Caminantes Camino Bienvenidos a este viaje una vez más con el caballero de la armadura oxidada de Robert Fischer Nos reincorporamos a la travesía entrando al castillo del conocimiento El caballero Ardilla y Rebeca continuaron el viaje por el sendero de la verdad en dirección al castillo del conocimiento Se detuvieron tan solo dos veces ese día una para comer y otra para que el caballero afeitara su escuálida barba y cortara su largo cabello con el borde afilado del guantelete Una vez hecho esto el caballero tuvo mejor aspecto y se sintió mucho mejor más libre que antes Sin el yelmo podía comer nueces sin la ayuda de Ardilla aunque había apreciado la técnica salvavidas no consideraba que aquello fuera un modo de vida realmente elegante Se podía alimentar también de frutas y raíces a las que se había acostumbrado Nunca más comería paloma ni ninguna otra ave o carne pues se daba cuenta de que hacerlo sería literalmente como comerse a sus amigos Justo antes de caer la noche el trío continuó caminando penosamente por un monte y contempló el castillo del conocimiento en la distancia Era más grande que el castillo del silencio y la puerta era de oro sólido Era el castillo más grande que el caballero hubiera visto jamás incluso más grande que el que el caballero se había construido El caballero contempló la impresionante estructura y se preguntó ¿Quién lo habría diseñado? En ese preciso momento sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Sam El castillo del conocimiento fue diseñado por el propio universo la fuente de todo conocimiento El caballero se sintió sorprendido y a la vez complacido de volver a oír la voz de Sam Me alegro que hayas vuelto dijo En realidad nunca me fui replicó Sam Recuerda que yo soy tú Por favor no quiero volver a oír eso ¿Qué te parezco ahora que me he afeitado y me he cortado el pelo? Es la primera vez que sacas provecho de ser esquilado replicó Sam El caballero rió con la broma de Sam Le gustaba su sentido del humor Si el castillo del conocimiento se asemejaba al castillo del silencio estaría feliz de tener a Sam por compañía El caballero Rebeca y Ardilla cruzaron el puente elevadizo por encima del foso y se detuvieron ante la dorada puerta El caballero cogió la llave que colgaba de su cuello e hizo girar la cerradura Al abrir la puerta le preguntó a Rebeca y a Ardilla si se irían como lo habían hecho en el castillo del silencio No replicó Ardilla El silencio es para uno el conocimiento es para todos El caballero se preguntó cómo era posible que se considerara a una paloma un blanco fácil Los tres atravesaron la puerta y penetraron en una oscuridad tan densa que el caballero no podía ver ni su propia mano El caballero buscó a tientas las acostumbradas antorchas que suelen estar en la entrada de los castillos pero no había ninguna Un castillo con puerta de oro y sin antorchas Incluso los castillos de la zona barata tienen antorchas refunfunió el caballero al tiempo que Ardilla lo llamaba El caballero tanteó el camino hasta donde se encontraba ella y vio que estaba señalando una inscripción que brillaba en la pared Ponía El conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino Preferiría una antorcha pensó el caballero Quien quiera que sea el que gestiona este castillo está decidido a reducir la factura de luz Sam habló Significa que cuantas más cosas sepas más luz habrá en el interior del castillo Apuesto a que tenés razón Sam exclamó el caballero y un rayo de luz se filtró en la habitación En ese preciso momento Ardilla volvió a llamar al caballero para que se reuniera con ella Había encontrado otra brillante inscripción grabada en la pared ¿Habéis confundido la necesidad con amor? Todavía perturbado el caballero masculló Supongo que tengo que encontrar la respuesta para conseguir un poco más de luz Lo estás cogiendo rápidamente replicó Sam a lo que el caballero respondió bufando No tengo tiempo para jugar a preguntas y respuestas Quiero encontrar mi camino por el castillo para poder llegar pronto a la cima de la montaña Tal vez lo que tengáis que aprender aquí sea que tenéis todo el tiempo del mundo sugirió Rebeca El caballero no estaba de un ánimo muy receptivo y no tenía ganas de oír su filosofía Por un momento consideró la posibilidad de internarse en la oscuridad del castillo e intentar atravesarlo La alegrura sin embargo era bastante intimidatoria y sin su espada se sentía temeroso Le pareció que la única alternativa que le quedaba era intentar descifrar el significado de la inscripción Suspiró y se sentó ante ella La leyó otra vez ¿Habéis confundido la necesidad con el amor? El caballero sabía que amaba a Julieta y a Cristóbal aunque tenía que admitir que había amado más a Julieta antes de que le diera por ponerse bajo los toneles de vino y vaciar su contenido en su boca Sam dijo Sí amabas a Julieta y a Cristóbal pero no los necesitabais también Supongo que sí admitió el caballero Había necesitado toda la belleza que Julieta le añadía a su vida con su inteligencia y su encantadora poesía También habían necesitado las cosas agradables que ella solía hacer cómo invitar amigos para que lo animaran después de que se quedara atrapado en su armadura Se acordó de las épocas en las que el asunto de la caballería había estado bajo mínimos y no se podían permitir comprar ropa nueva o contratar sirvientes Julieta había confeccionado hermosos vestidos para la familia y había preparado deliciosos platos para el caballero y sus amigos El caballero reconoció que Julieta había mantenido siempre el castillo muy limpio y él le había dado muchos castillos para limpiar A menudo habían tenido que mudarse a un castillo más barato cuando él había regresado de las cruzadas sin un chavo Había dejado que Julieta hiciera casi todas las mudanzas ella sola pues él solía estar siempre en algún torneo recordó su aspecto agotado mientras llevaba sus pertenencias de un castillo a otro y como se había puesto cuando se vio imposibilitada de tocarlo a causa de la armadura No fue entonces cuando Julieta comenzó a ponerse bajo los toneles de vino preguntó Sam suavemente El caballero asintió y las lágrimas brotaron de sus ojos Después se le ocurrió algo espantoso No había querido culparse de las cosas que hacía Había preferido culpar a Julieta por todo el vino que bebía De hecho le venía bien que ella bebiera Así podía decir que todo era por su culpa incluyendo el hecho de que él estuviera atrapado en la armadura A medida que el caballero se iba dando cuenta de lo injusto que había sido con Julieta las lágrimas iban cayendo por sus mejillas Sí la había necesitado más de lo que le había amado Deseó haberla necesitado menos y amado más pero no había sabido cómo hacerlo Mientras continuaba llorando le vino a la cabeza que también había necesitado a Cristóbal más de lo que le había amado Un caballero necesitaba un hijo para que partiera las batallas y luchara en nombre de su padre cuando éste se hiciera mayor Esto no quería decir que el caballero no amara a Cristóbal pues amaba la belleza de su hijo También disfrutaba oyéndole decir te quiero papá Pero así como había amado estas cosas de Cristóbal también respondían a una necesidad suya Un pensamiento le vino a la mente como un relámpago Había necesitado el amor de Julieta y Cristóbal porque no se amaba a sí mismo De hecho había necesitado el amor de todas las damiselas que había rescatado y de toda la gente por la que había luchado en las cruzadas porque no se amaba a sí mismo El caballero lloró aún más al darse cuenta de que si no se amaba no podía amar realmente a otros su necesidad de ellos se interpondría Al admitir esto una hermosa y resplandeciente luz brilló su alrededor ahí donde antes había oscuridad Una mano se posó suavemente sobre su hombro miró a través de sus lágrimas y vio a Merlín que le sonreía Habéis descubierto una gran verdad le dijo el mago al caballero Solo podéis amar a otros en la medida en que os amáis a vos mismo ¿Y cómo hago para empezar a amarme? preguntó el caballero Ya habéis empezado al saber lo que ahora sabéis dijo Merlín Sé que soy un tonto sollozó el caballero No conocéis la verdad y la verdad es amor Esto consoló al caballero que dejó de llorar A medida que sus lágrimas se fueron secando fue notando la luz que había a su alrededor Era distinta de cualquier luz que hubiera visto antes Parecía no venir de ningún lugar y de todos los lugares a la vez Merlín hizo eco del pensamiento del caballero No hay nada más hermoso que la luz del conocimiento El caballero miró la luz que le rodeaba y luego hacia la lejana oscuridad Para vos no hay oscuridad en este castillo ¿no es verdad? No replicó Merlín Ya no Animado el caballero se puso de pie listo para continuar Le agradeció a Merlín por haber aparecido incluso sin haber llamado Está bien dijo el mago Uno no siempre sabe cuándo pedir ayuda Y dicho esto desapareció Cuando el caballero se dispuso a continuar Rebeca apareció volando desde la oscuridad Escuchad dijo toda emocionada Esperad a ver lo que voy a mostraros El caballero nunca había visto a Rebeca tan excitada Normalmente era más bien tranquila pero ahora no dejaba de dar saltos sobre su hombro sin poder contenerse mientras guiaba al caballero y ardilla hacia un gran espejo Es eso es eso Gorgió en voz alta los ojos brillando de entusiasmo El caballero tuvo una decepción Es solo un viejo espejo dijo impaciente Vamos pongámonos en marcha No es un espejo corriente insistió Rebeca No refleja tu aspecto refleja como eres de verdad El caballero estaba intrigado pero no entusiasmado nunca nunca le habían importado mucho los espejos porque nunca se había considerado muy guapo pero Rebeca insistió así que de mala gana se colocó ante el espejo y contempló su reflejo para su gran sorpresa en lugar de un hombre alto con ojos tristes y nariz grande con una armadura hasta el cuello vio a una persona encantadora y vital cuyos ojos brillaban con amor y compasión ¿Quién es? preguntó Ardilla respondió Sois vos Este espejo es un fantasma dijo el caballero yo no soy así Estáis viendo a vuestro yo verdadero explicó Sam el yo que vive bajo esa armadura pero protestó el caballero contemplándose con atención en el espejo ese hombre es un espécimen perfecto y su rostro está lleno de inocencia y de belleza ese es su potencial le respondió Sam ser hermoso inocente y perfecto Si ese es mi potencial dijo el caballero algo terrible sucedió en el camino Si replicó Sam pusiste una armadura invisible entre tú y tus verdaderos sentimientos ha estado ahí durante tanto tiempo que se ha hecho visible y permanente Quizá si escondí mis sentimientos dijo el caballero pero no podía decir simplemente todo lo que se me pasaba por la cabeza y hacer todo lo que me apetecía nadie me hubiera querido El caballero se detuvo al pronunciar estas palabras pues se dio cuenta que se había pasado la vida intentando agradar a la gente pensó en todas las cruzadas en las que había luchado los dragones que había matado y en las damiselas en apuros que había rescatado todo para demostrar que era bueno generoso y amoroso en realidad no tenía que demostrar nada era bueno generoso y amoroso jabalina saltarinas exclamó he desperdiciado toda mi vida no dijo Sam rápidamente no la has desperdiciado necesitabas tiempo para aprender todo lo que has aprendido todavía tengo ganas de llorar dijo el caballero pues eso sí sería un desperdicio dijo Sam acto seguido entonó esta canción las lágrimas de autocompasión no te pueden ayudar no son del tipo que a tu armadura pueden eliminar el caballero no estaba de buen humor para apreciar ni la canción ni el humor de Sam deja ya esas pesadas rimas o te echaré fuera chilló no me puedes echar río Sam yo soy tú no lo recuerdas en ese momento el caballero se hubiera pegado un tiro gustoso con tal de librarse de Sam más por fortuna aún no habían inventado las armas de fuego aparentemente no había manera de librarse de Sam el caballero se miró al espejo otra vez la amabilidad la compasión el amor la inteligencia y la generosidad le devolvieron la mirada se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer para tener todas esas cualidades era reclamarlas pues siempre habían estado ahí ante este pensamiento la hermosa luz brilló una vez más con más fuerza que antes iluminó toda la habitación revelando para sorpresa del caballero que el castillo tenía tan solo una gigantesca habitación es la construcción estándar para un castillo del conocimiento dijo Sam el verdadero conocimiento no se divide en compartimientos porque todo procede de una única verdad el caballero asintió estaba listo para partir justo cuando ardilla se acercó corriendo este castillo tiene un patio con un gran manzano en el centro oh llévame a él pidió el caballero ansioso pues empezaba a tener hambre el caballero y Rebeca siguieron ardilla hasta el patio las robustas ramas del árbol se torcían por el peso de las manzanas más brillantes y rojas que el caballero hubiera visto jamás te gustan las manzanas preguntó Sam el caballero se encontró riendo luego notó una inscripción grabada en una loza junto al árbol por esta fruta impongo condición pero ahora aprenderéis acerca de la ambición el caballero reflexionó sobre esto pero con franqueza no tenía ni idea lo que significaba finalmente decidió olvidarlo si lo haces nos saldremos de aquí dijo Sam el caballero gruñó estas inscripciones son cada vez más difíciles de entender nadie dijo que el castillo del conocimiento fuera fácil dijo Sam con firmeza el caballero suspiró cogió una manzana y se sentó bajo el árbol con Rebeca y Ardilla vosotras lo entendéis les preguntó Ardilla negó con la cabeza el caballero miró a Rebeca que también negó con la cabeza pero lo que sí sé dijo pensativa es que no tengo ninguna ambición ni yo intervino Ardilla y apuesto a que este árbol tampoco tiene ninguna tiene razón dijo Rebeca este árbol es como nosotras no tiene ambiciones quizá vos no necesitéis ninguna esto está bien para los animales y los árboles dijo el caballero pero que sería una persona si no tiene ambición feliz dijo Sam no no lo creo todos estáis en lo cierto dijo una voz familiar el caballero se volvió y vio a Merlin de pie detrás de él y los animales el mago vestía su larga túnica blanca y llevaba un laud estaba a punto de llamaros Merlin dijo el caballero lo sé lo sé replicó el mago todo el mundo necesita ayuda para entender a un árbol los árboles son felices simplemente siendo árboles al igual que Rebeca y Ardilla son felices siendo simplemente lo que son pero los humanos somos distintos protestó el caballero tenemos mentes nosotros también tenemos mentes declaró Ardilla un tanto ofendida lo siento es solo que los seres humanos tenemos mentes más complicadas que hacen que deseemos ser mejores explicó el caballero mejores que qué preguntó Merlin tañendo ociosamente unas notas en su laud mejores de lo que somos respondió el caballero nacéis hermosos inocentes y perfectos ¿qué podría ser mejor que eso? demandó Merlin no quiero decir que queremos ser mejores de lo que pensamos que somos y mejores que los demás ya sabéis como yo que siempre he querido ser el mejor caballero del reino ah sí admitió Merlin la ambición de vuestra complicada mente os llevó a intentar demostrar que eráis mejor que otros caballeros ¿y qué hay de malo en eso? preguntó el caballero a la defensiva ¿cómo podríais ser mejor que otros caballeros si todos nacisteis tan inocentes y perfectos como erais? al menos era feliz intentándolo replicó el caballero lo erais o es que estabais tan ocupado intentando serlo que no podíais disfrutar del simple hecho de ser me estáis confundiendo busitó el caballero sé que las personas necesitan tener ambición desean ser listas y tener bonitos castillos y poder cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo quieren progresar ahora estáis hablando del deseo del hombre de enriquecerse pero si una persona es generosa amorosa compasiva inteligente y altruista ¿cómo podría ser más rica? esas riquezas no sirven para comprar castillos y caballos dijo el caballero es verdad Merlín esbozó una sonrisa hay más de un tipo de riquezas así como hay más de un tipo de ambición a mí me parece que la ambición es ambición o deseas progresar o no lo deseas es más complicado todo eso respondió el mago la ambición que proviene de la mente te puede servir para conseguir bonitos castillos y buenos caballos sin embargo solo la ambición que proviene del corazón puede darte además la felicidad ¿qué es la ambición del corazón? le cuestionó el caballero la ambición del corazón es pura no compite con nadie y no hace daño a nadie de hecho le sirve a uno de tal manera que sirve a otros al mismo tiempo ¿cómo? preguntó el caballero esforzándose por comprender es aquí donde podemos aprender del manzano se ha convertido en un árbol hermoso y maduro que da generosamente sus frutos a todos cuantas más manzanas coge más gente dijo Merlín más crece el árbol y más hermoso deviene este árbol hace exactamente lo que un manzano debe hacer desarrollar su potencial para beneficio de todos lo mismo sucede con las personas que tienen ambiciones del corazón pero objetó el caballero si me pasara el día regalando manzanas no podría tener un elegante castillo y no podría cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo vos como la mayoría de la gente queréis poseer muchas cosas bonitas pero es necesario separar la necesidad de la codicia decirle eso a una esposa que quiere un castillo en un mejor barrio replicó Mordaz el caballero una expresión divertida se dibujó en el rostro de Merlín podríais vender algunas de vuestras manzanas para pagar el castillo y el caballo después podríais dar las manzanas que no necesitarais para que los demás se alimentasen este mundo es más fácil para los árboles que para las personas dijo el caballero filosóficamente es una cuestión de percepción dijo Merlín recibís la misma energía vital que el árbol utilizáis la misma agua el mismo aire y la misma nutrición de la tierra os aseguro que si aprendéis del árbol podréis dar frutos y no tardaréis en tener todos los caballos y castillos que deseáis queréis decir que podría conseguir todo lo que necesito simplemente quedándome quieto en mi propio jardín preguntó el caballero Merlín rió a los seres humanos se les dio dos pies para que no tuvieran que permanecer en un mismo lugar pero si se quedaran quietos más a menudo para poder aceptar y apreciar en lugar de ir de aquí para allá intentando apoderarse de todo lo que pueden entenderían verdaderamente lo que es la ambición del corazón el caballero permaneció en silencio reflexionando sobre las palabras de Merlín estudió el manzano que florecía ante sus ojos observó a ardilla a Rebeca y a Merlín ni el árbol ni los animales tenían ambición y la ambición de Merlín provenía sin duda de su corazón todos permanecían sanos y felices eran hermosos especímenes de la vida después pensó en sí mismo escuálido y con una barba que empezaba a tener mal aspecto estaba malnutrido nervioso y exhausto por tener que arrastrar su pesada armadura había adquirido todo esto por su ambición mental y ahora comprendía que todo eso debía cambiar la idea le inspiraba temor pero luego pensó que ya lo había perdido todo así que qué más podía perder a partir de este momento mis ambiciones vendrán del corazón prometió el caballero mientras pronunciaba esas palabras el castillo y Merlín desaparecieron y el caballero se encontró otra vez en el sendero de la verdad con Rebeca y Ardilla junto al sendero se extendía un cabrilleante arroyo sediento se arrodilló para beber de su agua y notó con sorpresa que la armadura que cubría sus brazos y piernas se había oxidado y caído su barba había crecido era evidente que el castillo del conocimiento al igual que el castillo del silencio había jugado con el tiempo el caballero reflexionó sobre este extraño fenómeno y no tardó en darse cuenta de que Merlín estaba en lo cierto decidió que era verdad que el tiempo transcurría con rapidez cuando uno se escuchaba a sí mismo recordó cuántas veces el tiempo se había hecho eterno mientras él esperaba que otras personas lo llenaran ahora que todo lo que quedaba de su armadura era el peto el caballero se sintió más ligero y más joven de lo que se había sentido en años también descubrió que no se había sentido tan bien consigo mismo desde hacía mucho tiempo con el paso firme de un muchacho partió hacia el castillo de la voluntad y la osadía con Rebeca volando sobre su cabeza y ardilla corriendo a sus pies final de la lectura de este capítulo nos encontramos en la próxima entrega en el castillo de la voluntad y la osadía muchas gracias por la compañía y la osadía